Tuve un resultado de un empate muy parejo, pero yo siento que gané la pelea a pesar que tuve un empate. Siento que el primer round fue para él, sí, claro. El segundo round yo sentí que gané, pero él solamente trataba de retenerme, retenerme. Cuando yo le invertí supe contrarrestar ese segundo round y definitivamente ese round lo dominé completamente y ahí fue donde sentí que gané la pelea. Bueno, estar con mi equipo ahora no sube mucho de peso porque realmente soy un peleador de 145, siempre he peleado en esta categoría. Realmente si me proponen a pelear otra vez estoy realmente bien porque no he recibido ningún tipo de daño en la cabeza, mi cuerpo está bien, mi cardio está bien. Así que estoy joven, tengo 30 años y estoy para admitir más retos y ahora que he peleado en las 135 libras yo creo que en mi siguiente pelea va a ser mejor. Bueno, quiero mandar un mensaje a toda la gente de Latinoamérica y sobre todo a mi país, a Perú, que siempre me apoya y me motiva como un guerrero de corazón, que soy como un referente para ellos, para seguir avanzando como un peleador que salió de abajo y ahora está aquí en la UFC luchando por sus objetivos.